Buenas tardes, gracias por llamarme. No, por favor. Nos está tomando un café con Zannini, ¿no? No lo interrumpo. No. Es una ironía porque a usted le consta que el señor Zannini ha dicho algunas cosas sobre su persona, ¿no? No, la verdad que no. No, no, no escuché. Bueno, pero de todos modos yo lo estoy convocando y le agradezco enormemente su amabilidad porque, bueno, hoy, completando una semana muy intensa, usted ha decidido otro procesamiento, en este caso el titular del PAMI. Yo le voy a hacer una pregunta inevitable y después vamos a seguir puntualmente al PAMI. ¿Cómo hace una persona que tiene buena fe y es kirchnerista para creer que usted no aprovecha que se está haciendo lenga del árbol caído y en una misma semana, a días de las elecciones que probablemente el kirchnerismo pierda, actúa? ¿Usted qué le responde a ese kirchnerista de buena fe pero desconfiado? Y que vengo actuando así en los últimos 20 años. La verdad que si usted mira, investigué al ministro de Justicia, Néstor Kirchner, en 2005, al secretario de Pesca, de las cuales las dos investigaciones me fueron sacadas de la misma manera que Otesur, previo a un llamado de indagatoria, para que esto no sucediera. También no tuve ningún reparo porque la causa sí lo aconsejaba, que privé de la libertad al hermano de una de las secretarias de Estado más importantes que tenía Néstor Kirchner, que era Fernando Bacanar Baja. Esto no lo estoy haciendo hoy en la ruta de salida, lo hice en la ruta de llegada. Doctor, puntualmente, ¿qué está pasando? Perdón, quiero aclarar una cosa aparte. Digo, yo no tuve ningún problema cuando no pude comprobar el enriquecimiento ilícito de los cuatro secretarios privados de Cristina Fernández de Kirchner, en su desearlos. De hecho, bueno, dos años o tres años atrás. Con lo cual, quiero decir, yo manejo expedientes e investigaciones judiciales donde lo que manda es la prueba. Cuando hay prueba para un lado, cuando hay prueba de cargo, se avanza en la investigación, cuando hay prueba de descargo, se desvincula. Justamente lo que usted menciona hizo que algunos interpretaran que usted en su momento estuvo bien con el gobierno y que después ya no lo estuvo. No, no, le vuelvo a decir, antes de eso, porque esto fue, antes de eso, yo investigué a funcionarios del gobierno de Cristina. Ah, no, pero justamente, como también hubo casos, por eso, yo siguiendo ese razonamiento, cuando usted habló de que lo pudo comprobar en el enriquecimiento ilícito en aquella ocasión, aquellos que hoy desconfían, le señalaron a usted como un hombre ha llegado al poder. Está claro, usted sabe que son los costos que se pagan por tomar decisiones. Sí, pero pago, palo porque bogas, palo porque no bogas. Sí, sí. Dicen los españoles. Sí, sí. Bueno, en el caso del señor Luciano Di Césare, puntualmente, ¿por qué razón usted lo ha procesado, doctor? Con la prudencia del caso, es una causa abierta de la cual no quiero entrar en muchos detalles. Los hechos, por los cuales incluso ha sido requerido por el fiscal actuante en la causa y por el fiscal que denunció, esto ha sido una denuncia del doctor Estornelli, el hecho es que entre 2008 y 2012 el PAMI compró, o la palabra no es compró, sino tomó, letras del tesoro por alrededor de 1.500 millones, 2.000 millones de pesos financiando el tesoro nacional y desfinanciando el sistema prestacional del PAMI. Para que quede más claro aún, ¿es dinero que se tenía que destinar a prestación de servicio para los jubilados, como puede ser, por decir, un disparate, servicio de pago de farmacia, servicio de ambulancia, el mantenimiento edilicio y el mantenimiento operativo de los geriátricos, porque el PAMI tiene, por ejemplo, una red de geriátricos que son tercerizadas y una red de geriátricos que es propia. Bueno, incluso la red de geriátricos propia tenían serias deficiencias operativas y edilicias. O sea que hay 2.300 millones de pesos que en vez de destinarse precisamente a fines propios se destinaron a estas letras del tesoro. Quiero hacer una aclaración para no ser arbitrario. Sí, doctor. El PAMI, digamos, el directorio ejecutivo del PAMI puede, a los efectos de proteger los fondos del instituto cuando tiene excedentes financieros, o sea, cuando ya cubrió todo lo que tenía que pagar, pero le sobra plata, esa plata invertirla en inversiones financieras a los efectos de proteger su patrimonio. su patrimonio... Pero es lo mismo, por supuesto, a ver, doctor, es lo mismo que usted debe hacer en su casa. Si usted este mes con sus ingresos ha podido satisfacer sus necesidades, con el excedente puede hacer una inversión financiera. Ahora, si usted hoy llega a su casa y su mujer o su hijo le dicen que no hay nada en la heladera, no tiene sentido que usted se ponga a invertir en letras del tesoro. Claro, exactamente, exactamente. Y en el PAMI, para no ser arbitrario, justamente como usted mencionaba, en el PAMI había faltantes de cosas que tienen que ver con los objetivos del PAMI, pero se destinaba ese dinero a suscribir letras del tesoro. No recuerdo si fue en el 2011 o en el 2012 que el propio gerente del área financiera le eleva un memo a dicheza de diciendo no renovemos más las letras porque estamos desfinanciados y tenemos un déficit operativo. Es cierto que la gerencia económica financiera del PAMI también no había recomendado realizar este tipo de operaciones y esos son los especialistas. No, no, es que el expediente, nunca hubo un expediente interno donde un gerente le dijo mire, nos sobran tasas, nos sobran Vaya e invierta, no. Vaya e invierta, no, fue al revés, los gerentes la verdad que nunca fueron informados de esto. Yo, usted entiende la operatoria pero yo trato de simplificarla lo máximo posible para mí y para los oyentes. Esto era que los fondos que el PAMI debería usar para lo que ya hemos mencionado que es elemental se terminaban usando para financiar al Estado Nacional. o sea, esta era la realidad. Acá había un desvío de fondos porque en vez de que estuviera la plata para la jeringa o para la gasa o para el suero se iba a financiar al Estado. ¿Es así? Esta fue la imputación fiscal y esto es lo que determinó la investigación que terminó en este procesamiento digamos con la precariedad que tiene en esta etapa procesal. Un procesamiento implica nada más que un avance hacia la etapa de juicio oral y público que es donde se establece plenamente la responsabilidad penal y se determina la pena o no se determina y se determina la absolución. Volviendo al ejemplo de su casa es probable que a fin de mes le sobre mucho dinero porque usted ha decidido que no le va a pagar al sodero o le va a pagar con un retraso gigante no le va a pagar al verdulero no le va a pagar al carnicero entonces le sobra dinero y ahí sí puede comprar letras pero si usted realmente destinar a los fondos que tiene que destinar cada mes para su subsistencia usted no tiene excedente ¿es así la analogía? Es así la analogía. O sea había proveedores que iban a la fila y no cobraban o tardaban mucho tiempo en cobrar mientras que esa plata el PAMI la usaba durante 5 años seguidos para financiar el Estado. Eso es lo que cuentan y dicen y declaran los proveedores del PAMI por ejemplo concretamente en el área de farmacia. O por ejemplo un geriátrico voy a decirlo en inglés se caía cachos y ese dinero que estaba para el mantenimiento lo destinaban a la letra del tesoro. Sí, sí eso es. Doctor si esto se comprobara porque esto es un procesamiento no es una condena ¿qué imputación configura? ¿qué delito es este? ¿desvío de fondos públicos? ¿estafa? ¿de qué se trata? Es una administración fraudulenta en concurso real o sea sumado a una violación de deberes. Aquí se puede argumentar a ver si yo soy dichésar ¿y puedo defenderme recurriendo a aquella vieja frase de la obediencia debida? ¿yo me debo un gobierno y el gobierno me forzó a que yo le dé esta plata? Sí, bueno en ningún momento dichésar escribió ningún tipo de argumento ni siquiera parecido a eso en su defensa. Y pero si el día de mañana usted descubre que Paluch incurre en una conducta parecida a la de dichésar y yo argumento que como funcionario fui obligado a hacerlo ¿esta es una defensa sostenible o no? La verdad que a ver desde el punto de vista funcional el director ejecutivo del PAM tiene más allá de su dependencia jerárquica a un ministro y obviamente al poder ejecutivo pero tiene determinadas funciones específicas reguladas por la normativa por la ley de creación del instituto y esto no hay forma de desviar este tipo de responsabilidades esto es como si usted en la radio yo tengo un reglamento interno o sea el directorio de la radio establece un reglamento interno que establece cómo se producen las noticias y lo ponen a usted como gerente de noticias y dice mire todas estas cosas usted las tiene que cumplir cuando en realidad digamos usted no cumple esas reglas déjase después no puede decir no bueno pero me llamó tal director y me dio una instrucción contraria no tenés un reglamento mientras no se cambie el reglamento las noticias se producen como dice el reglamento doctor hablando de las irregularidades recién dábamos el ejemplo bien casero para que la gente y quien le habla entienda mejor de que los fondos que tenían que ser destinados a objetivos o a fines propios del PAMI se usaban para comprar letras del tesoro que financiaban al Estado que esto ya lo agrego yo se empezaba a desfinanciar hoy tenemos lamentablemente un déficit fiscal enorme pero además es cierto que se fraguaban los balances o la presunta existencia de fondos que eran excedentes pero que en realidad era una maniobra parecida a la que hubo en otros ámbitos donde las estadísticas o las cifras eran fraguadas no, yo no diría no usaría la palabra fraguada lo que tanto la opinión de los peritos de la corte como las auditorías de la Auditoría General de la Nación lo que hablan es que el sistema de contabilidad del Instituto era digamos por decirlo de alguna manera para que se entienda confuso que había cuestiones que eran muy difíciles de desentrañar porque no había una forma adecuada desde el punto de vista de las reglas del arte de la contabilidad en registrarlas de manera debida o sea digamos tanto uno como otro hablan de que no había transparencia o rigurosidad en el registro o sea que a lo mejor no se fraguaban pero había algún maquillaje como se dice metafóricamente no digamos como los contadores se lo cuentan y con una frase que es divertida que es contabilidad creativa claro contabilidad creativa ¿por qué se terminó esta contabilidad creativa o en todo caso esta operatoria en el 2012? ¿por qué el PAMI no seguió financiando al Tesoro desde el 2012 en adelante? porque tengo entendido que la denuncia es por ese periodo de defraudación a la administración pública sí termina por un lado porque había serios problemas de financiamiento y el PAMI tenía que recuperar esos fondos porque los necesitaba pero aparte porque a partir de eso se habían producido una serie de denuncias públicas que termina en algunos meses más respecto al 2012 con la denuncia de Graciela Ocaña respecto a esta cuestión entonces ahí se corta absolutamente toda la operatoria Doctor en su momento presuntamente el que le sugiere a Di Césare o al PAMI que hiciera esta inversión porque podía ser muy interesante y que no corría riesgo desde el punto de vista financiero y era de utilidad para el financiamiento del gobierno nacional es el ex ministro de economía Lorenzino ¿cuál es la situación de Hernán Lorenzino? ¿usted le decretó la falta de mérito? Sí el licenciado Lorenzino el licenciado Lorenzino en su declaración indagatoria lo que dice es algo que tiene hasta un coso un viso de sentido común que es mi función como secretario de financiamiento era pedirle a todos los organismos ofrecerles a todos los organismos generar este participar de esta inversión a los efectos de financiar al tesoro nacional ahora yo lo ofrecía yo no estaba en condiciones de saber cuál era el estado de las cuentas de cada organismo eso lo tenían que saber las autoridades de ese organismo a los efectos de decidir si lo hacían o no lo hacían si el PAMI lo hacía es porque consideraba que estaban dadas las circunstancias y Lorenzino por sugerir que lo haga no implica que tenga responsabilidad claro lo que nosotros vamos a corroborar es si esa afirmación de que se lo hacía a todo el mundo era cierta o sea que por eso usted a diferencia de lo que pasa con el señor fábrega no le da el sobreseguimiento sino que le da una etapa anterior en materia judicial o una etapa inferior que es la falta de mérito o sea que todavía lo estoy investigando quedan pruebas para corroborar si en realidad ese ofrecimiento era tan generalizado como él decía en el caso de fábregas en su carácter de gerente general del Banco Nación en ese momento en el momento es lo que hace es producir un informe técnico respecto a la seguridad de la inversión claro las aletas del tesoro son muy buenas ahora yo le puedo decir a usted es muy bueno que compre euros pero si usted no tiene el dinero para comprarlo ya es otra cosa exactamente exactamente bueno y que pasa con este tema y la conexidad o la vinculación que puede tener con el Plan Cunita no pero son dos cosas pero no hay ningún tipo de vinculación entre una cosa y la otra no 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 el PAMI es una el tema de esto es una una operatoria entre 2008 y 2012 si Plan Cunita es más reciente el Plan Cunita es una licitación que se hizo comenzó en febrero de este año y en realidad es un plan o un un proyecto especial que lleva adelante el Ministerio de Salud correcto yo tengo a mano y le pregunto por último y le agradezco porque este tema quedó clarísimo vamos a reiterar por cinco años el PAMI estuvo financiando el Estado recurriendo aún sin tener excedentes y sin destinar este dinero a los fines propios de la institución a comprar letras del tesoro y por esta razón está procesado el director del PAMI y la imputación es de fraudación a la administración pública pero cuando empezamos la charla yo hablé de una semana intensa y es inevitable que le preguntemos por el tema del Banco Central un segundo por favor Claudio Slotnik buenas tardes hola que tal Claudio puedo hacer una pregunta me escucha Claudio si claro esta tarde el Banco Central continuó con la operatoria de dólar futuro hoy si correcto es un segundo doctor Bonadillo me explica por qué razón usted estuvo allanando anteayer las oficinas del Banco Central a propósito de una presunta actividad irregular y aún así 24 y 48 horas después en el Banco Central se continúa con esta operatoria arranco con una aclaración la operatoria de venta de dólar futuro comenzó con la gestión de Martín Redrado creo que fue en el 2005 2006 la compra venta de dólar futuro es una operatoria absolutamente legal regulada controlada por hola hola si lo estamos escuchando doctor ah perdón regulada regulada por el sistema financiero con lo cual con la operatoria en sí mismo no hay ningún problema con lo cual que el Banco Central continúe haciendo la operatoria digamos no quita ni pone el punto es el presidente del bloque de la UCR y el presidente del bloque del PRO los diputados Pinedo y Negri lo que hacen es una denuncia hace tres semanas atrás donde establecen donde dicen que el directorio y el presidente en violación de los artículos correspondientes de la carta orgánica están haciendo una serie de ventas de dólares futuros que llevaría a una situación digamos ellos lo llaman de desastrosa en términos de operación financiera y que esto comprometería el patrimonio del Banco Central pero aún así después de que usted estuvo allanando no ha habido una precaución una cautela se continúa realizando esto aún con el probable perjuicio que puede implicar le quería mencionar esto es un problema de la decisión de los funcionarios del Banco Central pero esto usted lo suma al expediente si usted me investiga a mí no no o sea que porque uno de los denunciantes dijo que el Banco Central es el estúpido que regala dólares usted allá no la guarida del estúpido y 48 horas después lo siguen haciendo pero eso no se suma al expediente ahí lo estoy empezando a perder doctor y no quiero perderlo ¿me escucha Claudio? yo lo escucho adelante perdón el jueves y el viernes la semana pasada Prat-Gay y Redrado depusieron en forma testimonial en la causa Prat-Gay explicó parte de esta maniobra de lo que él consideraba una cuestión digamos económica que es que el Banco Central estaba regalando entre comillas entre 4 y 5 pesos respecto a lo que tendría que valer el dólar futuro poniendo como referencia qué es lo que se cotizaba o se planteaba cuál era el dólar futuro en la plaza de Nueva York y Redrado lo lo hacía o lo comparaba con lo que era lo que él llamó el dólar bolsa o el contado con liquidación en la bolsa en la bolsa de Buenos Aires que también tenía una diferencia importante entre el dólar ofrecido y el dólar con que se hacían las operaciones en la bolsa de Buenos Aires este tipo de digamos los dos aparte mencionaron qué sector del Banco Central y qué documentación tenía ese sector que era el sector que estaba haciendo las operaciones con respecto a eso el lunes fue feriado porque fue feriado para los judiciales porque fue el día del judicial entonces no hubo no hubo tribunales el martes con la noticia del jueves y el viernes lo que nosotros fuimos fue asegurar la prueba fuimos a esa este oficina o ese grupo de oficina del Banco Central y fuimos a este tomar la prueba que había ahí bueno o sea que usted ya tiene los elementos suficientes y no necesita de adicionales porque la operación se sigue haciendo lo que se está haciendo si encuadrase un delito este usted ya tendría si así fuera finalmente los elementos para comprobarlo no requiere de nuevos elementos por sucesivas operaciones no 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 respecto al Banco Central no pero de todas maneras como estas operaciones básicamente digamos el banco acá es un es un actor más de lo que del sistema de compra y venta de futuros que opera básicamente en la bolsa de Rosario si el famoso el claro exactamente el Banco Central no opera como entidad reguladora opera como un actor más de los que compran y venden activos a futuro usted así como hoy son dólares pueden ser pueden ser bienes pueden ser soja sí por supuesto claro que hoy en día usted puede comprar o timbear esto lo digo yo ¿no? por la soja por el petróleo por el trigo doctor nosotros lo que estamos haciendo entre mañana el lunes y el martes estamos trayendo a testimoniar y estamos recibiendo una serie de documentaciones que son las que van a aportar la gente de la bolsa de de Rosario digamos las autoridades del MAE del mercado electrónico abierto que es un una especie de cooperativa cerrada del sistema financiero algunos otros algunas otras testimoniales que estamos pidiendo y recién ahí vamos a tener una cantidad de documentación digamos crítica como para terminar de pensar o ver la posibilidad o la necesidad de una pericia económico financiera en un tema que y en una operatoria financiera que es muy sofisticada y muy compleja de entender para nosotros digo lo sumo usted en el nosotros digamos que no tenemos una formación económica importante tan sofisticada bueno pero usted ha recurrido a gente que lo está asesorando y seguramente cuando tome la decisión final es porque estará bien enterado de la situación le voy a dar un ejemplo muy vulgar pero bueno no se va a sorprender teniendo en cuenta de quien viene esta noche llega a mi casa me escucha Claudio perfecto nos tenemos que permitir un poco de humor esta noche llega a mi casa mi mujer y yo estoy chateando con una señorita así medio ligera entonces ella me hace un escándalo y le digo mi amor no te pongas en los anuees mi amante yo me pongo y no se quien aparece estoy trabajando con una pantalla ciega aparece una mina ni se quien es una mina de Dinamarca yo que se uso el ejemplo vulgar porque lo que argumentó Vanoli es eso yo sé que es muy sofisticado todo usted está investigando pero Vanoli dio a entender que no es que están beneficiando a alguien en particular no es que si yo soy amigo de Vanoli me beneficia a mi sino que trabajan con la pantalla a ciegas esto hasta ahora usted pudo investigarlo y si en tal caso lo investigó Vanoli miente o es cierto no bueno es una falacia la verdad que yo no tengo es lo que me dijo mi mujer a mi también me dijo es una falacia pero lo del banco central es más grave lo escucho tiene razón su mujer a ver porque es una falacia doctor adelante porque los operadores de la mesa del banco central trabajan obviamente con una pantalla ciega ellos no saben a quien le están vendiendo ahora el uso de información privilegiada no pasa por saber a quien le estoy vendiendo no el uso de información privilegiada que si es un delito autónomo que si es un delito autónomo es tanto para la institución como para los que lo están haciendo es lo tienen los otros que digamos están en la otra punta del negocio que son los que van a comprar sabiendo porque alguien le dijo compra que es negocio se va a sumar que si está mucho más asesorado que nosotros en materia económica claudio y lo liberamos doctor vanadío claudio con claudio claudio slandi con claudio venadío sobre este tema puntualmente del banco central claudio adelante qué tal buenas tardes doctor hay manera digamos que vanoli puede a pesar de trabajar con estas pantallas así direccionar el negocio hacia algunos bancos hacia algunos grandes operadores él puede direccionar a quien le va a dar o quien va a intervenir y quien se lleva la ganancia de estas operatorias no no eso no no lo puedo contestar no no sé no sé a ver el banco central si sabe cuando hace operaciones de venta en el MAE si sabe como es una como yo lo llamé una los banqueros me van a matar si escuchan esto como es una cooperativa cerrada el banco central cuando hace operaciones de venta futuro en el MAE si sabe a quien se lo está haciendo a que banco se lo está haciendo cuando hace cuando trabaja en la bolsa de rosario no lo sabe no sabe digamos quien es el que está comprando porque el que está comprando lo está haciendo a través de agente de bolsa y digamos esto nunca lo sabe esto lo saben esto lo saben este los este eh en la bolsa de y sobre todo una cámara de compensación que hay en rosario que es la que establece que diariamente establece el tema eh actualiza el tema de las garantías que se depositan pues cuando usted hace una operación de esto tiene que poner una garantía esto se actualiza todos los días en función de el precio el precio este convenido eh a futuro y eh el 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 valor del dólar eh hoy cuando cierra usted siempre tiene que tener integrado el 20% entonces le van a decir mire tiene que poner tanto o puede sacar tanto claro doctor este hay dios cambian algo el hecho de que esta misma tarde el banco central y rofex este es operador de rosario hayan decidido que hasta el miércoles que viene hay una especie de feriado en este mercado alrededor el dólar a futuro no de a ver encantado mucho gusto acabo de enterarme bueno se lo vamos a reiterar doctor el mercado de futuros de rosario anunció que desde mañana y hasta el próximo miércoles suspende las operaciones de nuevos contratos a futuro del dólar ante el argumento fue este el balotage del domingo claro por eso yo todo ese tipo de cosas a ver yo no estoy investigando ni tengo nada que ver con la operatoria de todos los días yo lo que tengo hay hay una denuncia claramente que dicen a partir de septiembre de este año y a partir de una serie de ampliaciones de los márgenes que tenía en en rosario el banco central para operar se empezaron a vender una que era era unos siete mil millones de pesos se pasó de seis siete mil millones a unos quince mil millones en este momento digamos en este en este marco lo que dijeron esto es una operación que está realizada en contra o violando la carta orgánica del banco central con lo cual yo no estoy no soy un 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 vedor o un este un sensor de la operación diaria financiera no tiene que ver yo lo que lo único que voy a establecer es si eso es así si los términos de la denuncia es así y este la responsabilidad de quién tiene que ver con eso con lo cual el día a día de esta situación yo a mí no me no me es el eje de la investigación lo que pasa es que el feriado este que han decretado para que no haya nuevas operaciones está vinculado justamente lo deciden por esta investigación que voy a estar realizando no a usted no le consta bueno doctor no me consta no me consta ni vuelvo a decir ni me mueve el eje de la ni me mueve el eje de la investigación yo estoy estoy mirando otra cosa y viendo otra cosa no 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 digamos esto esto no es una auditoría económico financiera ¿cuál es la situación de Vanoli por ahora? ninguna de una persona que es investigada ni siquiera Vanoli digamos yo tampoco lo personalificaría es el presidente y el director del banco central en una en una en un tema que tiene que ver con un presunto una presunta violación de las facultades del directorio y de la presidencia de la carta orgánica bueno doctor ya no teme aparecer suicidado como dijo el día que lo apartaron de la causa de Tesur no 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 pero sigo manteniendo lo mismo si aparezco suicidado ese no es su estilo busquen al asesino y Scioli sigue intentando comunicarse con usted o ya no 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 Claudio es usted siempre muy amable con nosotros muchísimas gracias por su amabilidad reitero bueno le agradezco el doctor señor Gracias por ver el video